En una ciudad cualquiera y en el espacio de una breve jornada, unos seres sin más aliento que el de sus propias vidas, se salvan o perecen en un mar de pequeñas pasiones. De cerca, todos ellos son protagonistas, héroes incluso. De lejos, sus fisonomías se borran, sus palabras se apagan y sus historias pierden interés. Son simples comparsas. La vida es demasiado difícil para el que la vive y demasiado sencilla para el que la contempla.